Continuamos aquí en el diario 35 y recibimos a Martín Mallea, el exdirector de la unidad de enlace provincial del CFI. ¿Cómo le va Martín? Bienvenido. ¿Cómo anda? Buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Bien, bueno. Cuéntenos de qué estamos hablando cuando nombramos al CFI, al Consejo Nacional de Inversión. Bien, el CFI es el Consejo Federal de Inversiones. Como bien dice su nombre, es un organismo federal que está compuesto por los gobiernos de todas las provincias. Es un organismo que depende exclusivamente de las decisiones que toma cada provincia. No tiene injerencia el gobierno nacional, así que en ese sentido tiene la autonomía. Y las provincias tienen la tranquilidad de que los fondos que aportan para el Fondo Federal de Inversiones después vuelven para todo lo que es el desarrollo de distintos programas que cada provincia requiere y necesita ejecutar para desarrollar las distintas economías regionales y propias de cada provincia. Bien. Y en esta organización, ¿cómo ustedes trabajan o trabaja la provincia de San Juan? Bien, la provincia de San Juan es una provincia muy activa con el organismo, ya que participa con distintos programas y por supuesto la solicitud para desarrollar distintos proyectos, proyectos de cooperación técnicos de cooperación técnicos que tienen que ver con el turismo, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con también la infraestructura o el desarrollo turístico de San Juan. Y también donde participa de manera muy fuerte y muy activa San Juan es con el financiamiento para los proyectos de inversión en el sector privado. Todo lo que es la parte agrícola, ganadera, el sector turismo, como decíamos anteriormente, todo lo que es el área de minería. Y los servicios que estén vinculados a la producción tienen una fuerte demanda de estas herramientas de financiamiento que son ventajosas por un montón de puntos y características que las hacen bastante accesibles. Bien. ¿Y cómo se financia el Consejo para dar, digamos, estos fondos a los emprendimientos? Sí. Hay una característica y una tranquilidad para todos aquellos solicitantes o televidentes que nos están mirando, es que el CFI se financia de un porcentaje de la coparticipación que cada provincia que integre el organismo aporta. Y estos fondos provienen de los impuestos, los impuestos que nosotros pagamos, que por ahí el vecino o el empresario siempre se pregunta dónde van los fondos de mis impuestos, dónde van los dineros. Entonces, bueno, esta parte que nos toca a nosotros administrar son fondos que provienen de los impuestos que nosotros pagamos en distintos servicios y distintas actividades. Así que en ese sentido hay una seguridad de que anualmente se renueva la disponibilidad y los fondos para que se puedan disponer para las distintas actividades. Eso es una tranquilidad para el empresario que requiere o quiere invertir de que tiene fondos asegurados para invertir. Bien. ¿Estos fondos, o sea, cada provincia, la aporta de cada provincia es un fondo común? Exactamente. El Fondo Federal de Inversiones que de ahí se distribuye, se distribuye de manera solidaria. Solidaria, perdón. Los que más aportan son por ahí los que menos reciben y las provincias más chicas que, por supuesto, por cantidad de habitantes, por cantidad y la envergadura de sus actividades económicas, de las economías regionales, aportan un poco menos, son las que más reciben. Así que en ese sentido se asegura una distribución equitativa entre todas las provincias. Bien. ¿Actualmente qué líneas o qué proyectos ustedes tienen en marcha? Los que puede acceder cualquier persona, digamos, cualquier vecino. Sí. Hoy tenemos varias herramientas de financiamiento que están vigentes, que están disponibles. Una herramienta que se lanzó a fines del año pasado, en el mes de noviembre, es un crédito para todos aquellos particulares, para los vecinos o para aquellas micropymes, pequeñas y medianas empresas, que necesiten realizar la conexión a la red domiciliaria de gas, que por ahí, por cuestiones económicas, por el costo de la instalación, de los materiales y de la mano de obra de un gasista matriculado, no pueden realizar el desembolso o el pago de una sola vez. Entonces, el CFI, junto con el gobierno de San Juan, han desarrollado y han puesto en marcha esta herramienta para que los vecinos puedan acceder a un crédito, un crédito que le va a permitir financiar los costos de la instalación de gas, tanto de los materiales, de la mano de obra, que el financiamiento es en 48 meses. O sea, cuatro años lo financia con una tasa de interés que está subsidiada por el gobierno de la provincia y el CFI, que hoy en día está en el 13,4% de interés anual, que es muy baja para las tasas de los bancos que hay hoy en día. ¿Y qué requisitos debe cumplir una persona para acceder a eso? Y básicamente para este programa de conexión a la red de gas es ser titular del inmueble o tener una constancia que acredite la ocupación sobre ese inmueble, acreditar esa ocupación con una boleta de servicio, la fotocopia del DNI, después también lo que es un recibo de sueldo o una constancia de monotributo para asegurar la devolución. Lo importante de estos créditos es que el financiamiento es sobre el solicitante, o sea, sobre el vecino, y nosotros realizamos el desembolso sobre al gasista que ha realizado los trabajos. Entonces, el gasista matriculado se asegura el desembolso y el financiamiento lo obtiene el solicitante. Claro, o sea, ustedes se aseguran que esa persona lo use para eso, digamos. Exactamente, exactamente, que no haya un desvío de fondos, así que eso está bastante aceitado, está funcionando muy bien, está habiendo muchas consultas, ya estamos con las primeras solicitudes, esta época es muy particular, el receso de fin de año, vacaciones, y ahora la gente está iniciando las solicitudes, anticipándose a lo que es la temporada de invierno, que por ahí tiene mucha demanda el uso de gas. Recién están ustedes sacando los primeros préstamos. De este programa sí, están las primeras solicitudes para el programa de termotanques solares, que también es un programa que se lanzó en la misma fecha, está habiendo muchas consultas, mucha demanda, en este programa sí ya se han presentado muchas solicitudes, y lo que hacemos en este programa también es financiar la adquisición del termotanque solar junto con su instalación. Entonces nosotros como organismo y como gobierno de San Juan nos aseguramos de que los equipos se instalen efectivamente antes de desembolsar los fondos, nosotros recibimos una certificación y una constatación del equipo que está instalado en el domicilio, en la vivienda o en el inmueble que cada solicitante lo quiera instalar. Así que de esta manera también se le otorga el financiamiento al solicitante y los fondos son desembolsados en las empresas que han cumplido con todos los requisitos para poder participar del programa, que aprovecho para invitar a todas aquellas empresas que venden este tipo de equipos para que se sumen en la base de empresas que nosotros tenemos y le ofrecemos a los solicitantes. Nosotros no compramos ningún equipo, no compramos ningún bien, eso queda a total libertad la elección de los equipos de parte de los solicitantes, lo que hace más transparente el programa, como así también nos ayudamos mucho con, digamos, una vez que el equipo ya está funcionando, que es que salga agua caliente de la parte de la cocina, tanto como el baño, que es la finalidad que tienen estos equipos. En el caso de las conexiones a gas, ¿cuál es el monto máximo que ustedes prestan? Para conexión de gas se financian hasta 35.000 pesos, que incluye los materiales y la mano de obra del gasista matriculado, para los termotanques solares financiamos hasta 50.000 pesos, donde también hay un financiamiento de hasta 48 meses y con la misma tasa que mencionábamos anteriormente, el 13,4% anual. Y después tenemos los otros programas ya para el sector privado, para aquellas pymes que estén trabajando o que quieran iniciarse en alguna actividad acá en la provincia. Bien, ¿y cómo va la solicitud en el caso de las pymes? Bien, bien, hemos tenido mucha recepción de solicitudes, carpetas, ya hemos armado varias. Hay un punto importante que me gustaría destacar, que la gestión y tramitación es totalmente gratuita, porque nosotros contamos con el equipo de técnicos y asesores, que son los únicos habilitados a armar las carpetas. Así que no trabajamos con gestores, con intermediarios, y eso le da la seguridad a aquellos solicitantes de que las carpetas se van a armar conforme a los requerimientos para posteriormente ser aprobados y en un futuro recibir los fondos para realizar las inversiones que ellos están necesitando. Claro, no es que les va a faltar un papel, porque veo que a veces cuando a uno le piden los requisitos... El proyecto se arma y se envía una vez que está completo. Entonces, de esa manera nos aseguramos un alto porcentaje de efectividad, tanto en la evaluación, en la aprobación, como en el posterior desembolso. Tratamos de disminuir el índice de fracaso o de, por ahí, esa incertidumbre económica que pueda tener el empresario a ver si realmente van a funcionar o no van a funcionar las inversiones que él tiene programadas, ya que estos técnicos desarrollan un plan de negocios que le permite proyectar la actividad de acuerdo al plazo de amortización que se le otorgue y lograr un proyecto exitoso. Bien. En este sentido, ¿quiénes pueden acceder? ¿Aquellos que ya tienen una pyme funcionando o alguien que quiere desarrollar algún emprendimiento o alguien que tiene algún pequeño negocio en casa de panificación, por ejemplo? Bien. Pueden ser aquellas personas como particulares, elevar la solicitud o empresas que ya estén conformadas. Pueden solicitarlos para pequeños emprendimientos que tengan en su domicilio, en algún inmueble, en un pequeño taller donde estén trabajando, desarrollando algún proyecto. Lo importante es que ellos tengan un proceso de dar valor agregado a un producto, modificar una materia prima, que tengan un proceso productivo. Y después aquellas empresas que ya estén trabajando o que quieran iniciar en una nueva actividad, cumpliendo con todas las pautas y requisitos que les pedimos de acuerdo a la actividad. No es lo mismo alguien que va a criar animales que alguien que va a tener una fábrica o un taller metalúrgico. Así que eso se adapta de acuerdo al tipo de inversión y actividad, por supuesto. Igual los montos también se adaptan al tipo de inversión. El monto también es de acuerdo a lo que el solicitante esté necesitando invertir, como a lo que esté en condiciones de solicitar. Tenemos créditos hasta 180.000 que son a sola firma. Estos créditos son muy flexibles, tienen cuatro años de amortización. Y después las líneas más grandes, que el monto lo determina cada solicitante, hasta cuatro millones de pesos como financiamiento para invertir en maquinaria, en obra civil, en todo lo que es capital de trabajo. Cualquier tipo de inversión que haga el desarrollo y potenciación, por supuesto, de la actividad que se esté desarrollando. Bien. Entonces es muy completa la actividad, digamos, comprende a todos. Es bastante amplio, es bastante amplio. Nosotros, yo no quiero ser muy específico en qué actividades sí o qué no, porque lo que les pedimos siempre es que ellos se acerquen con la inquietud, con la idea, y nuestros técnicos les van a ayudar a plasmarla en este proyecto y determinar su viabilidad técnica como proyecto. Me llamaba la atención lo de los calefones solares porque es algo muy novedoso aquí en San Juan. Si bien nosotros tenemos, hoy no nos ha tocado, pero varios días con soles, una forma también de buscar un ahorro de energía eléctrica cuando, bueno, las tarifas sabemos que se han ido casi por las nubes, ¿no? Exactamente. La finalidad principal de este programa, que se ha trabajado con distintas áreas del gobierno provincial, fue como eje principal a ayudar a los sanjuaninos, al vecino, a los particulares, que es la finalidad principal de este programa, a tener un pequeño ahorro o disminución en los gastos, ya sea de gas, de consumo de gas o energía eléctrica. Claro. Estos equipos funcionan para todo lo que es la utilización de agua caliente en el uso doméstico, en baño y en cocina. Así que puede ser para familias de hasta seis personas, los equipos que están ensayados aquí en la provincia de San Juan, lo que le va a permitir a aquel vecino que lo instale en su domicilio es la durabilidad de estos equipos, que tienen una vida útil de entre 25 y 30 años, ya que, como te decía anteriormente, han sido ensayados aquí en la provincia y le va a asegurar de que son resistentes. Eso es muy bueno porque también disminuimos de esta manera que hay una rotura. Además, los equipos, por supuesto, tienen garantía por parte de las empresas que están instalándolos. ¿Cuántas empresas son las que ahora están trabajando? Hasta el día de la fecha son seis empresas. Hay varias empresas más que están terminando juntar la documentación para sumarse. Así que invitamos a todos aquellos que quieran sumarse al programa, que les interese a que se acerquen por nuestras oficinas. Nosotros les damos los lineamientos junto con el área de recursos energéticos dentro del Ministerio de Producción, que estamos trabajando todos en forma conjunta con este programa. Y la gente que recurre por esta línea en particular, Martín, ¿les dice que ven el ahorro, buscan el ahorro ante el alza de las tarifas? ¿Van con esa premisa, digamos, en particular? Es la premisa principal y que se reitera en todas las demandas y las solicitudes que quieren disminuir el costo de energía eléctrica como de gas para la utilización del termotanque tradicional o el uso de un calefón para calentar el agua caliente. Así que eso es algo reiterativo y la gente está consultando y pidiendo mucho. Ya tenemos al día de hoy algo de 51 solicitudes que están muchas en etapa de instalación a punto de instalarse los equipos y a su posterior desembolso. Así que son algo de 2 millones y medio que están en trámite y gestión. Y hay un punto importante que también me gustaría mencionar es que la provincia de San Juan ha dispuesto de 20 millones para cada uno de estos programas, o sea, 20 millones para lo que es conexión de gas, 20 millones para lo que es adquisición de termotanques solares. Entonces esto le da al sanjuanino la seguridad y la tranquilidad de que hay fondos para poder adquirir estos equipos. Bien. ¿Y cómo hacen ustedes el recupero de ese crédito que le dan? ¿Se lo descuentan del sueldo si es empleado o trabajador público? Sí. ¿Y en el caso de los privados? Eso, el solicitante debe abrir una caja de ahorro en el Banco San Juan. Nosotros podemos realizar, en realidad el banco realiza el débito automático. Para la gente que por ahí tiene una cuenta sueldo y cobra a través del banco, ellos les debitan para hacer el cobro de la cuota, que también le da la tranquilidad y la facilidad al solicitante de que no va a tener que ir todos los meses a pagar una cuota al banco y también llevar un control, por supuesto, de esas cuotas, de esos pagos. Y para aquellos que sean monotributistas o que tengan una actividad de manera independiente, pueden también adherirse al débito automático de alguna cuenta que tengan o que tengan que abrir en el banco. Así que, de esa manera, digamos, hemos tratado de aceitar todo el sistema, tanto administrativo, bancario, como la parte técnica, sobre todo, de asegurarnos que los equipos están efectivamente instalados en los domicilios antes de realizar el desembolso. ¿Y las solicitudes son de gente del Gran San Juan, de toda la provincia? Tenemos mucha demanda de la zona de Rivadavia, de Capital, Santa Lucía también, el departamento Posito y ahí también nos ha llamado mucho la atención solicitudes del departamento de Iglesia, de Hachal y algunos otros de departamentos alejados, como es Albardón y Calingasta. Así que, esto también demuestra lo federal del programa, de la posibilidad de que todos los sanjuaninos de los 19 departamentos puedan instalarlo en sus domicilios particulares. Que hay un punto que por ahí me gustaría destacar, porque por ahí el de termotanques solares, aquellos que nos están escuchando piensan, bueno, yo no soy propietario, estoy alquilando, me prestan la vivienda. La solicitud puede ser para aquellas personas que sean propietarios de inmuebles, que estén alquilando, tengan un comodato o un boleto de compra-venta para constatar la titularidad sobre el inmueble. Así que hay muchas posibilidades para todos, porque es un equipo que, bueno, si rescindió el contrato de alquiler de aquí a tres años... ¿Se lo puede llevar? Se lo puede llevar, lo desintala, obviamente con los técnicos apropiados y con el conocimiento para realizar el traslado de ese equipo y instalarlo en el nuevo domicilio o eventualmente, no sé, que reciban una casa del IPB o se trasladen a otro inmueble. Así que eso también, porque por ahí dicen, yo no tengo casa, estoy alquilando, pero bueno, sí, también pueden acceder. Bien, es un buen dato, ¿no? Porque generalmente hay muchas personas que no tienen al día la regularización de su propiedad y pueden acceder a esta línea. Y en el tema de los departamentos alejados que usted me mencionó, Martín, también recordamos que esos lugares por allí no tienen gas natural, ¿no? Y tienen que adquirir una garrafa y sabemos que hay varios problemas con los precios de una garrafa. Exactamente, en los departamentos alejados, en iglesia, en barrial sobre todo, hay muchos emprendimientos comercios, emprendimientos turísticos que calefaccionan con Zeppelin y el Zeppelin tiene un costo altísimo, además de que por ahí les rescienden el contrato porque se elevan los precios y todo el abastecimiento, si se quedan sin gas y la renovación, la sustitución del equipo se demora, ellos se quedan sin agua caliente. Entonces, todas estas cosas se han pensado justamente para también aquellos comercios que por ahí trabajen con la manipulación de alimentos y necesiten agua caliente para limpieza, para higienizar o para la elaboración de estos alimentos, también pueden acceder a este financiamiento. Pero sí, lo de los departamentos alejados lo hemos visto, como te decía, en las consultas y en las solicitudes, Iglesia, Calingasta y Albardón están pidiendo mucho, de los más alejados. Después, el microcentro también siempre es gran demandante de estos programas. Bien. Bueno, Martín, creo que hemos hecho un repaso completo. Igual cualquier persona que quiera hacer una consulta, ¿dónde debe dirigirse para estos temas? Se deben acercar por nuestras oficinas en la unidad de enlace del CFI, que estamos en el quinto piso Núcleo 3 del Centro Cívico, sino también pueden acercarse por el CFIP, que es el Centro de Información al Sector Privado, dependiente del Ministerio de Producción, en la calle Córdoba y Jujuy, justo en la esquina, y contactarse a nuestros teléfonos 430-6494. Ahí están nuestros asesores, nuestros técnicos, que les pueden brindar la información detallada de los requisitos y todos los pasos previos a acceder a un crédito de estos. Muy bien. Bueno, entonces, a no, digamos, a no dormirse en los laureles y si quiere, a pedirlo con tiempo, ¿no? Que se animen, los invitamos a que se acerquen, que pregunten. Hay muchas variables y posibilidades para que puedan acceder a estos programas. Hay requisitos mínimos, como todo programa desarrollado y ejecutado por el Estado, pero bueno, ahí están nuestros técnicos que les van a brindar la información y ver, facilitarles el trabajo y el acceso a estos programas. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Martín, por su visita aquí a Canal 35. Y bueno, cuando sigan avanzando con todos estos programas, lo volveremos a convocar, a ver cómo sigue. Gracias por la invitación, seguro. Sería muy bueno que ustedes nos ayuden a comunicar el estado de ejecución de estos proyectos, ver casos reales, visitar empresas. A nosotros nos encanta eso de ir y visitar, estar, digamos, bien cerca del empresario para escuchar la realidad que nos permite desarrollar este tipo de programas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien. Nosotros ahora hacemos una pausa en el diario 35 y enseguida continuamos porque hay muchísimas noticias más para compartir.